La actualización de nuestra profesión, su necesidad de acompasarse constantemente a los cambios que se producen en nuestra sociedad, nos obliga cada vez más a relacionar muy íntimamente y muy profesionalmente lo que debe ser la relación del ejercicio de la abogacía con la propia universidad. Docencia ya no es un concepto situado exclusivamente en un periodo determinado de la vida, sino que es algo que se traslada a la necesidad de actualizarse constantemente y, por otra parte, de que el ejercicio práctico de la profesión se inspire cada vez más en las nuevas doctrinas en el campo de la ciencia jurídica, pero también a la vez de que los jóvenes abogados, los que están estudiando la carrera, puedan conocer más de cerca lo que es la propia realidad profesional. Este es el sentido de esta cátedra y nos congratula muchísimo que sea precisamente en la Universidad de Málaga donde procedamos a su inauguración. La verdad es que nuestra profesión está en este momento sufriendo una aceleración del cambio que se traslada también al campo de la administración de justicia y al ejercicio de todas aquellas profesiones que están, en un cierto modo, vinculadas al ejercicio jurídico profesional. Hay una nueva dimensión, hay una nueva necesidad de acomplar métodos, respuestas, una necesidad de estar muy atento a la evolución que se imprime al ejercicio profesional los cambios que se están produciendo. Lógicamente, son unos momentos en los que la coyuntura del COVID-19 acelera este cambio. Seguramente, y es el deseo de todos, esta aceleración deseamos que se atempere por razón de lo que significará desde un punto de vista de la sanidad de nuestros conciudadanos. Pero muchos de los cambios que ha provocado esta crisis han venido para quedarse. Y el derecho no está inmune a este cambio, ni la docencia tampoco lo está. Por lo tanto, vincular docencia, profesión, de una manera muy íntima en estos momentos, esto tiene un gran sentido. Nos congratulamos, como he dicho, de que esto se inaugure en la Universidad de Málaga y deseamos, obviamente, que sea un ejercicio en el que con toda sinceridad aprendamos todos y vayamos viendo cómo hemos de acomodar la pretensión y los objetivos de la cátedra a las necesidades que, desde un punto de vista académico, se pongan de manifiesto. Estamos muy satisfechos de poderlo llevar a término y ojalá que todo ello sea en beneficio de un futuro de nuestra profesión y de un futuro de lo que debe ser el campo de la ciencia jurídica en donde tanto hay todavía por avanzar.